La Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Viviendas estableció en Gaceta Oficial de fecha viernes 28 de marzo que los propietarios y arrendadores de edificios que tengan 20 años o más dedicados al alquiler deberán colocar en venta los inmuebles a sus arrendatarios en un periodo de 60 días hábiles. Arrendadores que no den cumplimiento a lo establecido serán multados con 2.000 unidades tributarias por cada unidad de vivienda que no oferte, multa que deberán cancelar en un lapso de 5 días hábiles una vez que se determine el incumplimiento. ¡Gracias!